Hola que tal, bienvenidos a un nuevo capítulo del canal Simonuca con Mosca. Hoy día voy a hacer un unboxing de un cuchillo, en realidad una corta pluma que me compré en Masdrop. Es la Booker Tech Tools 4 me parece. Esta la estoy comprando para reemplazar una que me robaron acá hace casi un año cuando me robaron las cosas de pesca. Tenía una Leatherman, pero vi esta oferta en Masdrop y me pareció interesante hacer el cambio. El alicate que ando trayendo en mi equipo de pesca es más bien para los carretes y no tiene que ser tan potente, por lo tanto quise probarlo. Como ya tengo una Booker Tech Tools 6, es una buena herramienta y obviamente voy a dar una oportunidad de hacer un cambio ya que estoy reponiendo en el robo. El unboxing lo voy a hacer con el Spyder Core Native 5 en acero S35DN. Como pueden ver, Masdrop. Y esta es la clásica caja Booker, Booker Plus, son todos hechos en China. El modelo es el 01B0826. Me parece nada más por acá, sello de seguridad. A pesar de que no sale explícito ahí me parece que es la Booker Tech Tools 4. Vamos a hacer un zoom con un magneto, como pueden ver, la garantía en distintos idiomas y la corta pluma que a diferencia de la Tech Tech Tools 6. En vez de venir con cachas de G10, viene con cachas de grafito. Es un poco más grande que la otra. También trae un rompevidrio, pero lo interesante de este modelo, además del clip, es que tiene un alicate y por eso no muy grande. Pero sí, para los temas del carrete y de las cosas de pesca que hago es suficiente. Como les decía, quería hacer un cambio bastante bien. Más adelante vamos a hacer un review. Tiene un sacacorcho. A pesar de que yo no tomo vino, hay veces que sí pasa. Mire, lo que estoy viendo aquí al tiro es que este tornillo viene medio suelto. Voy a tener que hacer el mismo proceso que hice con la otra Booker. Le damos el cuchillo. Bien. Se derrucho. Voy a hacer un zoom atrás porque estoy saliendo de foco. Se derrucho. Tijera. O sea, para cortar. Hilo línea. Los típicos aroneadores. Abre cajas. Una figura para instalar el Langer, pero vuelvo a repetir que es el mismo error porque si utilizo un Langer, no puedo utilizar el rompevidrio. Se ve interesante. Vamos a hacer una limpieza, una aceitadita, aunque ahí se nota que viene bien aceitada. Lo vamos a poner en la caja de pesca y lo vamos a empezar a probar. Review de esto seguramente lo voy a hacer a finales de la temporada de pesca al otro año. Si están interesados que haga unas comparaciones con otras cortaplumas, háganmelo saber aquí en la descripción del video. A lo mejor adelanto algunas cosas, pero como he dicho en otros videos, los reviews me gustan hacerlo después de usar el producto algún tiempo. Por lo tanto, para usarlo un tiempo, y dado que va a estar mi equipo de pesca, todavía ni siquiera empieza la temporada en Chile, va a ser un poco difícil. Por eso les digo que, si es que están interesados en que haga una comparación con las otras herramientas que tengo, háganmelo saber en la descripción del video y voy a preparar un video a solicitud de ustedes. Eso era el unboxing. No era mucho más que eso. Mostrarles nomás que hay alternativa a la Leatherman o las multi herramientas con alicate, siempre y cuando la necesidad del alicate sea para cosas pequeñas en este caso como un carrete y sería enderezar algún fierro, algún pasador de la caña. Eso porque por el tamaño de este alicate no creo que dé para mucho más. Ahora sí, no les sigo dando la lata. Gracias a los suscriptores. Por favor, compartan este video, inviten a sus amigos a suscribirse. Eso va haciendo que el canal vaya creciendo y espero que este video les haya gustado. Si les gustó denle like, compartanlo con sus amigos, no olviden de suscribirse al canal y como siempre nos veremos en una próxima oportunidad.